Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más en el canal, como veis, o habréis visto en el título también, voy a hablaros un poquito de cuál es el mejor pato que yo creo que hay ahora mismo para iniciarse, para que no os pase como a mí, que empecé con uno de cámaras y era un poquito engorroso. Está bien para empezar, pero con este que os voy a enseñar os vais a gastar un pelín más solo que si fuera uno de cámaras y tenéis pato aquí para aburrir. Así que bueno, antes de empezar recordaros que si no estáis suscritos que os suscribáis y le pegáis un buen like al vídeo. Y bueno, yo creo que lo mejor para hablaros del pato va a ser que lo montemos primero y así lo podéis ver. No sé si cabrá bien aquí en mi salón, pero bueno, voy a montarlo y así lo veis y os voy contando un poquito mis impresiones sobre este y las que tengo sobre uno de cámaras, que como con este ya llevo desde verano que lo adquirí, pues ya he hecho unas cuantas salidas con él y os puedo comentar un poquito pros y contras, más pros que contras, respecto a los de cámaras. Vamos a ver. Pues bueno, como os había dicho, busco a este sitio y he quitado la mesa que siempre me entra. Así que vamos a montarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya tendríamos las dos bananas hinchadas. No se tarda nada. Y ya tendríamos la dejo para luego hablarlo. Y el asiento. Estaríamos así con los pies un poquillo. Y... Y... Bueno, chicos. Ya lo tenemos inflado, así lo podéis ver mejor y hacer comparaciones si tenéis el pato de cámaras o si estáis mirando ya directamente patos de cámaras o PVC, pues para eso, para ayudaros un poquito a que lo veáis mejor. Como veis, este es de PVC. Empezamos con los pros que tiene PVC frente a los de cámaras, que ya no tenemos que estar tan pendientes de si se nos pica una cámara, de cuando los inflamos o desinflamos al lado de la orilla, tener cuidado que no se meta ningún pinchito para que se nos pinche. El tema mantenimiento, que a este le pasas un trapito allí en la orilla y lo secas y ya se te quedaría bien. El de cámaras, por ejemplo, yo no sé si habréis visto un tutorial que os hice del hard defender que tenía, del mantenimiento que le hacía, que si no os dejaré por aquí enlazado el vídeo para los que tengáis ese pato y queráis seguir con él, pues genial, porque es un pato que está bien. Pero en tema de mantenimiento, flotación y todo eso, pues quien quiera dar ya el paso o empezar directamente con uno de estos, pues eso. Lo que os decía, el de el hard defender, por ejemplo, yo cuando venía a casa, pues lo sacaba de la bolsa, tenía que quitar las cámaras y eso para asegurarme que no cogieran moho ni nada y era un poquito más engorroso a la hora de mantenerlo en óptimas condiciones. Así que bueno, lo primero sería el mantenimiento, que es mucho menor y de precio, este anda un poquito por encima de uno de cámaras, pero el hard defender beat que tengo yo, me parece que sigue estando en 220 o cosas así. Este pato está en 285 euros, por un poquito más tienes un pato de PVC y que te va a durar tela. Y luego el manejo, aquí, esto, las bananas, bueno, esto tiene más altura que el otro, que los de cámaras y esto, si lo veis el suelo, el agua se quedará por aquí, más o menos. Por el peso de cada uno, a veces sí entra un poquito de agua, pero nada que ver con los de cámaras que tienden a... estás todo dentro del agua. Aparte que será así el asiento, más o menos, de unos 7 centímetros o por ahí, te quedas dentro metido en el agua y eso hace más fricción y hace que navegues peor. Yo al inflar este, la primera vez, meterme el agua y empezar a aletear, dije, guau, nada que ver. Entonces el tema de manejo, cuando queremos girar a un lado o a otro lado, también mucho más cómodo, navegar más, un poquito más rápido. Dentro de que nosotros vamos aleteando, vas un poquito más rápido, no te cansas tanto, por eso, por hacer menos fricción en el agua. Luego, el tema de la altura, lo que le ganas con el suelo, más el pedazo de asiento este, que me parece que eran 14 centímetros o así, os lo voy a decir, lo he medido 16 centímetros ni del asiento. Entonces, lo que le ganamos un poquito de aquí, más los 16 centímetros del asiento este, que es súper alto, estamos en una posición mucho mejor a la hora de lanzar o de trabajar los señuelos. Un contra que tiene este pato es que esto es durito, es corcho de este, no sé cómo se llamaba, fam, fam, creo o algo así era, como corcho, pero es durito, es durito. Y al principio, las primeras salidas se notan, pero parece que luego, con el tiempo, o se te va acostumbrando el culo, o esto se va poniendo un poquito más blando, que se va notando menos. Y ese es uno de los contras que le veo, no sé, ahora sí me acuerdo de alguno más, os digo, pero vamos, yo creo que es el único. Otra cosa buena, que por ejemplo, con los patos de cámaras, la sonda y el transductor, tenemos que hacernos un soporte y siempre hay que estar quitándolo, poniéndolo. En mi caso yo tenía uno que era de, como las correas de las maletas y tienes que estar inflándolo un poco para meterlo, terminar de inflarlo, luego colocarlo que se quede justo el transductor debajo y la, que vamos, que quede recto, cuadra. Y ese tiempo también te lo agarras con uno de estos, ya que le ponemos los burica, entonces es inflarlo y nada, quitarle el taponcito, ponerle el soporte de la sonda y la sonda y en este lado no lo vais a ver, pero bueno, aquí ponerle el soporte del transductor, el palo. Y ya estaría, no hay que estar ahí colocando nada, ni nada, eso es otra cosa buena que tienen los patos estos. Luego, el tema seguridad, pues, como os he dicho al principio, los otros con las cámaras son más propensos a pincharse. Y se te puede pinchar en medio del pantano, reventar en una salida a un compi nuestro, justo se fue a salir del agua porque estaba cansadete y le reventó la cámara, le reventó la tela y la cámara. Eso si te pasa en medio del agua, se te ponen aquí. Uno de estos no será 100% seguro, como todas las cosas se puede estropear, pero vamos, que te da mucha más seguridad que uno de cámaras, ya que esto es más grueso y es eso, que es PVC. Así que el tema seguridad otro pro que tiene para gastarte ese poquito de más, de 220 a 285, esos 50 euros de mano más o menos que te vas a gastar, de uno de cámaras a uno de PVC de este tipo. Luego, estos también tienen esto de las puntas, es plástico duro, para cuando salimos del agua y queremos secarlo, pues lo podemos apoyar perfectamente en el suelo, que no le va a pasar nada. Otra cosilla que tienen, que los de cámaras no. Ah, y bueno, otro contra que le veo al pato es que viene con una bomba de las de pie. Y el defender, el hard defender, el de cámaras, sí me vino con una bomba como estas, que es mucho más rápido para inflarlo. Y este viene con esa, con la de pie, así que te tienes que comprar, vamos, quien quiera. Así que quien se apañe con la de pie, pues que si era con la de pie. Pero yo prefiero estas, porque tardan menos en inflarlo y en menos palizas, el de estar dando ahí con el pie todo el rato. Que vamos, que las tienen de caldón por, no me acuerdo cuánto era, 14 euros, entre 10 y 15 euros, no me acuerdo bien cuánto era. Y eso es otro pequeño contra que tienen estos patillos, o por lo menos el modelo este que me he cogido yo, eh. El hard sicario Ibi, que es este, os lo habré dejado en el título de tal manera el modelo. Y bueno, esto sería eso, otro contra. Pero vamos, que esto por 15 euros lo solucionas. Luego más cositas, el tema especificaciones. El pato mide de largo 1,45 de ancho, de lado a lado de la banana, de fuera a fuera, y de 1,10. Y el asiento, el hueco este, son 50 centímetros, o sea que es bastante cómodo, porque tienes buen espacio. Y qué más cosillas así de especificaciones. Esto ya os he dicho que mide 16 centímetros, la altura del asiento, 1,10, 1,45. Creo que tenía una carga máxima de 130 kilos. Y luego los pedazos de bolsillos comprar, los dejar estos enormes, que miden 50 centímetros. Y esto es, parece más un bolso que un bolsillo. Es enorme, enorme. Bueno, os lo voy a enseñar mejor así, de cerca. Pero aquí podéis meter un montón de cosas. Y esto viene con el pato también. El respaldo está muy guay, para colocártelo, como viene con las corredillas estas, para colocártelo a la altura que desees tu la espalda. Yo me lo suelo poner muy para acá, porque así, si te apretas contra atrás, te sujeta muy bien la espalda. Si lo dejas como por aquí, más o menos, por aquí, luego al colocarte tú, se te queda justo así, muy bien. Y te atrapa muy bien la espalda. Como veis, es un pato recogidito, es chiquitito. Yo cuando estuve mirando patos, yo quería uno parecido al Defender, que fuera pequeño. Porque luego hay otros patos de estos que son bastante más largos. Que a la hora de manejarlos, no sé qué tal será, luego pesarán más. Y yo tenía súper claro que quería un pato pequeño, para que pesara menos, para poder manejarme bien, tener más maniobrabilidad dentro del agua. Y que no fuera un engorro el echarlo al agua, que pudiera echarlo solo. Y pues eso, que quería un pato chiquitito. Así que me decidí por este, como os digo. Y al haber estado probándolo, y haber estado ya también un par de años con el Defender Big, con el de cámaras, pues no volvería a pillarme uno de cámaras para empezar, ni loco. Por eso me he decidido a hacer este tutorial, como cada vez hay más pateros. Y me habláis muchos con patos, y que estáis adquiriendo patos ahora, y me preguntáis. Pues yo voy a hacer un vídeo de mis impresiones sobre este, para que lo tengáis en el canal ya, o gente que le aparezca al vídeo porque esté buscando un pato, y os pueda servir un poquito de ayuda. Así que mi consejo, desde mi opinión, sería que empezárais directamente con uno de estos, porque si os cogéis uno de cámaras, que os va a salir un poquito más barato. Sí, está guay para empezar y todo eso, pero luego, cuando vayáis con gente que tenga de estos, o vosotros mismos os vais a dar cuenta de mantenimiento a la hora de inflar, que la banana se ha colocado más la válvula, que tienes que volver a desinflar, volver a colocarlo. Con esto no pasa. Cuando vayáis teniendo problemillas de eso, vais al final a venderlo y a buscaros uno de estos, así que sería gastar el dinero dos veces. Que hay que ahorrar un poquito más, un mes más, dos meses más, esos 50-60 euros, y nada, y lo podéis adquirir. Pero que merece la pena esperarse un poquito más, esperar el ansia y pillarse uno de estos. Yo, desde mi humilde opinión, os aconsejo que os vayáis directamente a uno de estos. Así que bueno, espero no haberme dejado nada, y bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os sirva la ayuda, y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!